El próximo 19 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y en León tendremos actividades también sobre este tema de diversos tipos. Para platicarnos de ellos están con nosotros Graciela de Jesús González, estudiante de la Universidad de Guanajuato de Trabajo Social, Graciela. Así es. Y Mayra Cuellar de ALUC, que ya han estado aquí con nosotros en otras ocasiones. ¿Quién quiere empezar? Platíquenme, ¿qué están pensando hacer aquí? Bueno, el 19 tenemos el evento en Campus León, organizado principalmente en colectivo con el Campus y Tías Pelucas, que es un grupo de jóvenes de División de Ciencias de la Salud. Y en mi caso yo soy de Ciencias Sociales y estamos en un evento donde va a haber pláticas, charlas, acerca de la prevención para el cáncer de mama, pero también se va a buscar la recolección de tapitas. Ya es mañana, ¿verdad? Ajá, sí, mañana. Si yo soy el 19, así pensando que no, pues es mañana. Así es. Y se van a aceptar tanto donaciones en dinero para seguir elaborando las pelucas para los niños con cáncer. Sobre todo niños, en este caso. Niños, en este caso. Y las tapitas que van a donarse aquí a la Asociación ALUC, todo en conjunto con la universidad. ¿Tapitas de qué? Tapitas de plástico. ¿De refresco, de medicinas? De refresco, de medicinas. Ah, sí. ¿Y se recicla? Sí. Bueno, yo vengo representando a la Asociación de ALUCA, Asociación de Lucha contra el Cáncer en Niños. Este, la asociación tenemos, en la asociación tenemos registrados a 300 niños con esta enfermedad. Niños que se atienden en el hospital regional, en el hospital de alta especialidad y en UMAE, en el IMSS. Entonces, a estos pequeñitos se les apoya con terapias psicológicas, con terapias tanatológicas, con nutrición, con terapias que les ayudan a salir de, a llevar más, a tener más llevadera su vida. A vivir con la enfermedad. Exactamente. ¿Las familias también, Mayra? Así es. Se les proporciona apoyo a las familias también. La asociación, además de apoyarlos con estas terapias, también les cumple sueños, les realiza primeras comuniones, posadas, 15 años, día del niño, día de la madre. De que sea una vida normal, pues. Exactamente. De que los niños sepan sobrellevar la enfermedad junto con la familia. ¿Este es trabajo de voluntarios solamente? No, este trabajo es un programa por parte de la asociación, porque así como la asociación tiene, ha hecho programas como Mi Padrino de Pelos, donde se recolecta cabello para realizar pelucas. Ahora estamos lanzando lo que es la campaña de tapitas rodantes, que está basada en la recolección de tapas, todas las tapas de plástico que conocemos de refresco, tetarapac, yogur, suavitel, etc. La cantidad de envases que los públicos tienen ahora. Logramos hacer una alianza con la recicladora Alma. Nos va a recibir las tapitas y nos las va a canjear por sillas de ruedas. Por sillas de ruedas para nuestros pequeñitos, grandes guerreros, porque en algunas veces llegan a necesitarlas. Muchas veces las quimioterapias son muy fuertes y empiezan a perder movilidad en sus articulaciones. Entonces, ya sean sillas de ruedas, andaderas o muletas, lo que requiera el pequeñito, la recicladora nos va a hacer este canje. ¿A dónde hay que llevar las tapitas? Tenemos las oficinas de Aluca que están en Héroes del Peotillo, 160 Interior 3, en el fraccionamiento Héroes de León, cerca de la Universidad de Guanajuato. Pero la Universidad de Guanajuato también. ¿En el campus San Carlos? Bueno, en campus León en general, pero principalmente en sede San Carlos, que se encuentra en el bulevar Puente de Milenio 1101, reaccionamiento predio de San Carlos. Ahí también se van a instalar contenedores para que las personas puedan llevar sus tapitas y dirigirlas a Aluca y apoyar a estos niños. ¿Es solo pelucas? Veía que también implantes por el tema del cáncer de mama, ¿sí? ¿O esta vez se enfocan a niños? Se está enfocando a la prevención, primero que nada, en la mujer. Y también al apoyo a los niños. Y Tías Pelucas ahorita está pidiendo su apoyo para la fabricación de estas pelucas dirigidas a las pacientes también. Mujeres y niños. Mujeres y niños. Y pues primero que nada, la campaña va dirigida a la prevención. ¿Qué es lo que debemos hacer para ir en contra del cáncer? Una cosa es Aluca y otra cosa son las tías Pelucas. Así es. Somos bien estudiantes de medicina, ¿te entendí? De Ciencias de la Salud. Se hizo una alianza por el momento para este evento y las tapitas se van a estar recolectando también. Muy bien. ¿Solamente el día 19? ¿Pueden ser otros días, Mayra? No. Todos los días. Nuestra campaña va a ser permanente porque lamentablemente pues esta enfermedad sigue, no se termina. O sea, que la gente guarde sus tapas. Que la gente guarde sus tapas. La finalidad de nuestro programa es incluir a la sociedad en programas de apoyo para niños que lo necesitan. En transmitirles el valor de apoyar sin dinero, que es algo que se va a la basura, que todo mundo tiramos a la basura. Y que todo esto nos puede ayudar, ¿para qué? Para ayudar a los pequeñitos a hacerles una vida más llevadera. Además de transmitirle a la gente la cultura por algo muy pequeñito, que son las tapas, la cultura del reciclaje. Por algo que se va a la basura. ¿No sería bueno tener varios lugares para recolectar, para facilitarle a la gente? Sí. Porque alguien puede tener ahí sus tapas y lo dice, ir hasta allá o cómo le hago. Ir hasta allá, bueno. Tenemos la página de Tapitas Rodantes, tenemos la página de Aluca. En Facebook. En Facebook podemos contactar a las personas de las páginas y ellas nos darán lugares. La universidad nos está apoyando en todos los planteles también. También aquí en el Fórum Cultural. Así es, en el Fórum también se van a traer contenedores. Y también tenemos la página de Facebook, una tapita, una sonrisa. Y también ahí se están dando informes o dirigirse también conmigo. Pero tiene que ser plástico. Sí. Corcholatas no. Corcholatas no. No, no, todo lo que sea plástico. Ni latas de aluminio. No, 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 no. Ahorita es solamente tapitas. Para tenerlo claro. Se llama el programa Tapitas Rodantes. Muy bien. Recuérdenos las dos páginas de Facebook para que la gente tenga más información. Bueno, pues es en la página de Aluca. Y Aluca está... Aluca con doble C en la web. Aluca con doble C y Tapitas Rodantes. Que es en donde estamos manejando todo lo que es el programa de las tapas. Y ustedes en la universidad. Y en la universidad es una tapita, una sonrisa. Este también es una página de Facebook y con gusto ahí se les va a estar atendiendo. Bueno. Otras actividades próximas, además de esta recolección. Próximas. Bueno, pues vamos a tener este cumpleaños para nuestros pequeñitos y la posada. ¿Donación de pelo en estos días no tiene? No. Nuestro evento es hasta el mes de abril. Se llama Un Padrino de Pelos y también se empieza a difundir por las redes sociales. Por supuesto que cuando vaya a acercarse a esa fecha, regresan para platicar. Claro que sí. Claro que sí. La vez pasada hicimos un reportaje. Marta Silva por ahí fue y regresó muy emocionada. Sí, la verdad es muy emocionante. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos la información. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Regresamos.